Elaboración del proyecto Diseño de sistemas mecánicos Introducción La etapa de elaboración del proyecto se divide en proyecto preliminar y proyecto definitivo El proyecto preliminar es una primera etapa de la concretización del concepto de solución Es el inicio de la configuración geométrica de la máquina En esta etapa se debe ser bastante cuidadoso porque se debe satisfacer la lista de exigencias De probar configuraciones aplicando el concepto de solución Se debe tener en cuenta no solo criterios de resistencia de materiales Sino también de cálculo de elementos de máquinas, de fabricación de materiales, de ensamble y la ergonomía Validados por simulaciones con software de diseño CAD En el proyecto definitivo, el resultado de esta etapa son los planos de ensambles Hechos a escala acompañados de una lista de piezas con sus respectivos materiales y normas Proyecto preliminar Como datos de entrada para la elaboración del proyecto preliminar Necesitamos del concepto de solución explicado mediante un diagrama hallado en el capítulo 2 El diseño plasmado en un bosquejo inicial Esta se hace a través de un bosquejo generalmente hecho a mano alzada Sin escala y totalmente limpio Pudiendo ser proyección isométrica o proyecciones de vista Consideraciones de modelamiento matemático Según el tipo de diseño y con el fin de validar las partes que conforman el sistema Es necesario realizar los cálculos matemáticos No solo según los criterios de resistencia de materiales Sino también considerando las normas técnicas adecuadas Consideraciones de modelamiento digital 1 o simulaciones En este caso es la simulación realizada mediante un software de ingeniería de diseño CAD Tenemos aquí el ejemplo de la simulación hecha a un elemento de máquina llamado Yugo En el gráfico de la izquierda nos dice que la simulación del yugo según cargas estáticas Donde el esfuerzo máximo encontrado es de 367.55 MPa Y la resistencia del material es de 250 MPa En el otro gráfico dice que la simulación de cargas estáticas encontramos un factor de seguridad en la base del eje punto crítico de 0.68 Lo cual concluimos que la pieza fallará por carga estática Consideraciones del modelamiento digital 2 como optimización del diseño Para optimizar el diseño definitivo considerar un factor de seguridad menor a 3 Para ello cambiar las medidas de las piezas o cambio de materiales Como optimización del diseño en este caso para el yugo Se cambia de diámetro al eje y con ello obtenemos un esfuerzo máximo de 97 MPa Manteniendo el mismo material cuya resistencia es de 250 MPa En este caso es la resistencia a la fluencia Bueno, para el factor de seguridad se obtiene un valor de 2.58 en la parte crítica Que es en la base del eje Concluimos que el yugo no fallará con esta modificación Lo cual se ha logrado optimizar el diseño Proyecto definitivo Son los planos de ensamble escala con la lista de piezas y materiales que conforman la máquina Para el proyecto definitivo Los planos de ensamble y los demás planos Vamos a trabajar con este modelo de cajitín Para la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Mecánica de la Universidad Continental Donde observamos los tipos de letras Lo que es Centro Gótico 8 También todas las medidas de los cuadros Y este cajetín se va a trabajar para todos los formatos de hojas También para los planos de ensamble Vamos a necesitar la lista de piezas o componentes De todos los distintos piezas que compone la máquina Y tenemos dentro de la tabla de listas Tenemos lo que es el ítem Nombre de la pieza La descripción Que ahí vamos a detallar el material Principalmente el material de cada elemento Y la cantidad Que compone para toda la máquina Presentamos un ejemplo de un plano de ensamble Que sería el de la izquierda Y la explosión El de la derecha También observamos en este plano Donde va ubicado el cajetín En la parte inferior derecha Y en la parte inferior izquierda Ubicamos en este caso Lo que sería la tabla o lista de piezas De la teoría a la práctica Observamos un plano de ensamble Con una vista en explosión De los distintos componentes de un sistema Donde van ubicados a manera de globo La numeración a manera de ítem De cada componente También observamos la lista de piezas Con el nombre de la pieza Y la descripción Donde van los materiales La cantidad En esta tabla También en la parte inferior Observamos el cajetín En este caso utilizado Para la escuela académica profesional De ingeniería mecánica De la universidad continental Conclusiones 1. El proyecto preliminar Es el inicio de la configuración geométrica De la máquina 2. El diseño inicial Se hace a través de un bosquejo Hecho a mano alzada Sin escala Y totalmente limpio 3. Para validar las partes Que conforman el sistema Es necesario realizar Los cálculos matemáticos No solo según los criterios De resistencia de materiales Sino también considerando Las normas técnicas adecuadas 4. También para optimizar El diseño Es necesario ayudarnos De un software De diseño CAD Para realizar las simulaciones Por resistencia estática Y o dinámica 5. Una vez definido Las medidas y materiales Realizamos los planos De ensamble Y a explosión De la máquina 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 ¡Gracias!